Buenas noches otra vez. Yo quiero pensar un poquito en el Evangelio y vamos a leer en el primero Epístola del Juan y capítulo cuatro. Primero Juan capítulo cuatro y versículo catorce. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al hijo El Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el hijo de Dios Dios permanece en el y el en Dios. Y entonces por unos minutos Yo quiero pensar en la realidad en la gran verdad que Cristo es el hijo de Dios. Cuando pensamos en el Evangelio de Juan Tenemos siete personas que confesaron que Jesús es el hijo de Dios. Ah, todo el pueblo de Israel estaba esperando por su Macías. Pero no hubo muchos a quien a podrían recibir la verdad que Cristo era el Macías y el hijo de Dios. Y entonces cuando leímos en el Evangelio de Juan tenemos mucho evidencia que Cristo es el hijo de Dios. Y entonces en una manera muy rápido Yo simplemente quiero pensar en las siete personas en el Evangelio y en sus confesiones sobre el Señor Jesucristo. En capítulo uno, lo primero es Juan el Baptista y su testimonio fue que él me dijo sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que baptiza con el Espíritu Santo y yo le vi y he dado testimonio de que este es el hijo de Dios. Juan Juan fue un profeta por la nación de Israel y cuando él estaba predicando la nación tenía la responsabilidad recibir su Macías. Quien también era el hijo de Dios quien también era el hijo de Dios y hoy no podemos predicar con el poder de Juan. Pero hoy y por cada persona que está escuchando el Evangelio cada persona tiene la misma responsabilidad de recibir Cristo el hijo de Dios como su Salvador. En su tiempo Juan Juan un profeta El estaba predicando testificando sobre el futuro Hoy estamos predicando sobre el pasado sobre la gran obra del Cristo en el cruz del Calvario. Pero usted tiene la misma responsabilidad de recibir Cristo el hijo de Dios como su Salvador. Y entonces una pregunta cuando era salvo cuando recibió usted la salvación que está solamente en Cristo Jesús El segundo confesión es por el fin del capítulo uno. Y leímos que a Felipe estaba hablando con su amigo Nataniel y leímos respondió Nataniel y le dijo a Jesús Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel. El cuando Juan Juan el baptista estaba predicando todo la nación tenía la misma responsabilidad. Pero aquí tenemos un ejemplo de un hombre en Israel quien recibió solamente un poquito de evidencia, pero el creo en Cristo y tenemos su confesión. Raví tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel. Hay unas personas y ellos necesitan escuchar al Evangelio muchas veces. Reunión por reunión por reunión y posible después de años ellos reciben El Salvador. Hay otros y es simplemente su primero reunión cuando a son salvos que de usted cuanto evidencia necesita usted. Usted puede ser salvo hoy por Cristo porque él es hijo de Dios. Él es rey de Israel y el mensaje del Evangelio es un mensaje de salvación y usted puede tener la salvación de Dios en Cristo. Hoy en capítulos es leímos la confesión del Pedro después de los milagros del Cristo como su milagro con los panes. Hubo muchos discípulos y muchos personas que estaban con Cristo esperando por la próxima milagro. Y Cristo habló con palabras fuertes, palabras de oro y leímos esto. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a las doce. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro Señor a quien queremos Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Muchos salieron y hoy en día hay muchas personas en el mundo y ellos no quieren escuchar el Evangelio. Ellos no quieren tener Cristo. Pero el Evangelio es un mensaje por usted. Quiere usted usted va a salir del Evangelio. Usted va a salir del mensaje de la salvación. Simón Pedro a tenía su confesión. Muchos salieron, pero por Simón su respuesta fue nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el hijo de Dios viviente. Y el 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 Cristo, el hijo del del Dios. Él es el Salvador hoy. El próximo es el ciego en el templo. Y yo creo que ustedes saben la historia de él. El fue un ciego en el tiempo. El fue muy conocida a todo la gente. Y Cristo vino y Cristo tocó sus ojos con lodo y dio la dirección y el as si lo ve para a lavar y después hubo un gran investigación. Y usted puede leer todos los detalles en capítulo nueve del Juan. Y después de de todo hoy o Jesús que le habían expulsa expulsado y hallándole le dijo crees tú en el hijo de Dios respondió el y digo quién es Señor para que creer en él. Le dijo Jesús pues le has visto y el que habla contigo. Él es y él dijo creo Señor y le adoro. Este milagro es muy interesante. Porque la obra que el Cristo fue primero y después el ciego. Entendó que Cristo era a su Salvador y en una manera es lo mismo por nosotros. Cristo morió. Más de dos mil años antes de mi salvación. La obra. Fue a. Fue finito la obra. Ya fue hizo por Cristo. Pero en el día de mi salvación yo entendió que Cristo murió por mí, que ya él hizo todo. Y yo recibió él como mi Salvador, el Cristo, el hijo de Dios. Y cada creyente verdadero necesita dar su adoración, su alabanza a él, el Señor, el Salvador. La próxima es una mujer en capítulo once del Juan. Y ustedes también saben muy bien la historia de la muerte de Lázaro. Y ustedes saben a los pensamientos de Marta. Ella tenía la convicción que si Cristo vino, él podía ayudar mi hermano y Cristo vino, pero después de la muerte de Lázaro. Y leímos cuando Cristo estaba hablando con Marta le dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aún esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Crees esto? Le dijo, Sí, señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el hijo de Dios que ha venido al mundo. Qué increíble su confesión. Si ella dio su confesión después de la resurrección de Lázaro, todavía estaban palabras increíble. Pero ella dio antes de la resurrección de Lázaro y hay muchos en la vida y su actitud es bueno. Yo no puedo entender las tristezas, el sufrimiento, los problemas de la vida. Si hay un Dios porque hay tan a problemas en el mundo. Y lo que queremos decir en el Evangelio es que si en esta vida hay muchos problemas, hay mucho sufrimiento por todos, por por las creyentes, pero un creyente tiene un salvador con ellos en el tiempo a difícil. Siempre el está con su gente tiene usted un salvador. Si el mundo tiene mucha problema. Soy tiene usted el señor tiene usted el hijo de Dios como su salvador y Marta dio su confesión. Sí, señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el hijo de Dios. En Juan 20 tenemos palabras de Tomás. Tomás fue un discípulo, un creyente con fe débil. Cuando Cristo murió la corazón de Tomás rompió y él no podía recibir las noticias de la resurrección. Pero Cristo vino a tomar Cristo dio la evidencia a Tomás y la respuesta de Tomás fue su confesión. Señor mío y Dios mío y Dios mío. Hay unos y su pensamiento es. Si otros ellos pueden tener gran fe, pero yo no. Yo soy débil. Yo no tengo la la fuerza por la gran fe bueno Tomás su fue su fe fue muy pecado su fe fue muy pequeño, pero su salvador. Fue muy grande y esto es la salvador que estamos predicando el señor Jesucristo y su fe si su fe está en él. Usted tiene un fundamento. Usted tiene un salvador muy fuerte y como Tomás. Usted puede decir Señor mío y Dios mío. Lo último confesión en el Evangelio de de Juan es por la boca del autor por Juan. Y leímos en hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crees que Jesús es el Cristo el hijo de Dios y para que creyendo. Tengues vida en su nombre porque escribió Juan porque Juan quiere quería que todos entienden que Cristo que Jesús es el hijo de Dios. Y en él hay vida eterna y entonces leímos en la primera pistola del Juan y nosotros hemos visto y testificamos que el padre ha enviado el hijo El Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el hijo de Dios. Dios permanece en él y él en Dios. Esto fue el preposito del Pedro cuando él predicó en Jerusalén. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y en Juan capítulo otro cuando Cristo estaba hablando a los líderes de Israel. Sus palabras fueron por eso os dije que morir es en vuestros pecados. Porque si no crees que yo soy en vuestros pecados morir es el Evangelio es un mensaje de verdad es un mensaje muy serio. Porque si usted muere en su pecado usted va a pedir. Si hay salvación, pero hay salvación solamente en Cristo Jesús, el hijo del Dios y el que tiene el hijo tiene vida eterna. Gracias por su atención y a gracias por la oportunidad predicar hoy. Bueno, ya lo acuerdos de todo. Muy contento con esta oportunidad de conectar y escuchar ya un mensaje muy claro. La formado dice en relación a la persona del señor Jesucristo. Creemos. Un marco de ese mismo tema y esperanza de la de lo es que algún apreciado y el que haya se haya conectado esta noche sintiendo. Esa necesidad de la salvación y gracias a Dios que podemos asegurarle que sí está a su alcance. Por medio de la en el Señor Jesucristo vamos a ver en el Evangelio de Lucas capítulo dos El caso de un hombre llamado Simeón. Le habla de él en el versículo veinticinco dice Lucas dos veinticinco y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y te lo su esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese a los hijos del Señor y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús los trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. El le tomó en sus brazos y bendigo a Dios. Diciendo ahora el Señor. Despides a tu siervo en paz. Conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos. Tu salvación, la cual ha preparado. En presencia de todos los pueblos Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Yo sé y su madre estaba maravillado de todo lo que se decía de él. Y los bendigo Simeón y digo a su madre María. De aquí el que está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal. Será contra dicha y una espada traspasada a tu misma alma para que se ha revelado su pensamientos. De muchos corazones. El Señor compre esta lectura de su santa palabra. Queremos fijar nuestra atención en un pequeño grupo de personas. Las en el atrio del tiempo en Jerusalén. Hacer cerca de dos mil años. Eran cuatro personas. Luego se añadió una ayuda llamada ahora. Pero todo de esas personas eran una un humilde matrimonio que vivían en Nazaret. Y ella trae, traía un pequeño niño. Lo iba a presentar al Señor con los sacrificios que la ley instruía y siendo muy pobres. Ellos habían traído dos por solas los aves de fácil adquisición que el sacrificio que ellos iban a presentar en esa ocasión. El que decidió de un hombre anciano y guiado por el Espíritu Santo. Se encontró con aquella humilde, aquel humilde matrimonio, precisamente cuando estaban ya entrando en el atrio del templo. Y el todo aquel niño. En sus brazos. Tengo leído sus palabras cuando el bendijo a Dios. Y dio gracias a Dios. Por haberle permitido la oportunidad. De ver con sus ojos la salvación. El necesitado había profundo de la actitud en este hombre. Al expresar el estas palabras Ahora Señor despides a tu siervo en paz. Conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Queremos. Queremos hablar brevemente de esos salvación. De la cual yo estaba hablando a visto mis ojos tu salvación. Pero la cosa que queremos decir en cuanto a esta salvación. El que es. Esto son los yo es sencillamente una persona sin igual. Efectivo de Dios. Es el Señor Jesucristo. Es una persona. Cuantos están pensando que es una religión. O sea miembro de una iglesia. Pero la Biblia señala de esta vez con su actualidad. O sea es algo significa tener a Cristo como mi salvador personal. O sea que el hombre. Comando en sus brazos a un niño. Y diciendo han visto mis ojos tu salvación una sin igual persona que era ese niño. Ya de nuestro hermano que hemos oído que ellas con presiones tan claras. Hombres que llegaron a entender. Es de este esta persona. Es el que vino desde el cielo. El Hijo de Dios. Creador y sustentador del universo. Morando. Eternamente con su padre en los cielos. El tuvo un principio aquí en este mundo como hombre nació en Belén. De judea. Y porque ese paso tal insólito de tomar humanidad siendo el eternamente. Dios. Al y que tal sin caerle tomar un cuerpo humano y vivir aquí en este mundo entre los hombres. Él lo hizo. Para poder ser el salvador suyo. Para poder ser el salvador de cine o. Han visto mis ojos tu salvación. Cuando la Biblia habla de salvación. Tenemos que entender el problema. Que nosotros tenemos ante los ojos de Dios. Es que hemos pecado. Somos culpables de haber quebrantado la justa ley de Dios. La ley nos condena. La justicia de Dios. Los espera un juicio, una condenación, un lago de fuego. Dios no quiere esto para ninguna persona. Y la única manera que me encontró. El salvador. Los. De esa condenación. De darnos la paz con Dios. Sí, pues. Enviando a su propio hijo. A este mundo. Para ofrecer el sacrificio. Exigido. Con la justicia de Dios para que nosotros pudiéramos tener el perdón. Y la salvación eterno. Hay que ir de pareja traían. Un sacrificio de unas aves. Según la ley de Dios. Esto era lo que podía traer. Si yo no traía un sacrificio, un animal. Lo vamos a ver a si vio un con ese pequeño niño. En su caso y la palabra decidió un a José y María están indicando que él había entendido. Claramente El Señor Jesucristo había venido al mundo. Para ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados. El mismo iba a morir. Iba a dar su vida voluntariamente a derramar su sangre en la cruz. Y así El pecador puede ser perdonado puede ser limpiado. Puede tener la seguridad de que no va a sufrir eternamente por sus pecados. Al contrario, tiene a escondidos y va a estar disfrutando de esa paz eternamente. Poco más abajo. Señor, digo María una espada. Las pasará a tu misma alma. María recordaría esta palabra. Cuando al pie de la cruz ella contempló a ese niño ya presidió que a un hombre de aproximadamente treinta y tres años. Las manos y sus pies traspasados por clavos Suspendido de aquel madero y recibiendo allí. El juicio dio la espada de la justicia de Dios se levantó contra él. El castigo por nuestros pecados. Le tocó a él recibirlo. Haría entendió esto. Toda persona salvado. Con la gracia de Dios ha entendido que mi única esperanza de Alvación. Escapar del justo juicio de Dios radica en el hecho de que un ser perfecto. El nunca pico. Uno genera el truco igual a Dios. Cuentado, hijo. Sufrió en la cruz la muerte. En mi lugar. Qué profunda gratitud. Había en el corazón de aquel anciano que veo. Al entender esta sublime. Realidad cuando quisiéramos que ustedes en esta noche entiendo que es única esperanza. De editar el juicio de Dios y ser libre de la carga de sus pecados. Está en esta misma persona. Quien ya no está en este mundo. El ya a dado su vida ha resucitado entre los cuartos y ha ascendido para sentarse a la dientra de Dios. Sí, la salvación es el que tiene a Cristo. Todo está bien. Si usted todavía no le ha recibido. No está preparado a la grana. Eterna del apóstol Juan. Afirma de estas palabras y su primera es y toda el que tiene al vivo. Tiene la vida No tiene amigo de Dios No tiene la vida. Ese es la primera lección. Entonces aprendemos en cuanto a la salvación. La salvación es una sin igual persona. Es Cristo, el Hijo de Dios. Luego queremos ver que la salvación es una suprema necesidad de cada ser humano. Aquí está un hombre ya avanzado en años. Quien sabe algo. El sabe que pronto ya a morir. Quizás la mayoría de nosotros aquí no estamos pensando en esa posibilidad. Pero la realidad es que salió temprano. Los vamos de este mundo. Tenemos un viaje por delante. Es un viaje a la calidad. Por delante de cada ser humano. Hay un destino Eterno. David claramente habla de dos lugares en la eternidad. Hay un cielo de bendición y gozo y paz para los salvados. Hay un infierno correndo de tormento para los que mueren sin salvación. Si vio. Todavía que se le acercaba ese momento de morir. El tenía preocupación por esto, sin duda. Pero la palabra de Dios La comunicación de Dios a él fue la siguiente que no iba a haber muerte hasta que piense contigo del Señor. Cuando el tomó este niño en sus brazos El expresó de esta manera. Ahora Señor despide a tu siervo El a conforme a su palabra apreciado bien. Vía oportuno en este momento que usted. Le haga la pregunta. Durante el concurso de este día. Cuántas personas han pasado ese dinero. De la muerte y se encuentran ahora en realidad y cuentas en vida. Hágase hace esta pregunta. Si me hubiera tocado a mí. Morir. Donde me contaría yo en este momento. Con este libro de Dios abierto. La respuesta es muy clara. Este no es algo. No hubiera tocado morir en las horas de este día que estaría en este momento. Perdido en el infierno sin esperanza de salvación. Con una horrenda expectativa del juicio eterno. En la misericordia de Dios. El está en vida. Hacen a Dios. Le ha dado esta oportunidad. En esta noche ha subido este salvador. Ha subido de esas claras y convincentes confesiones de hombres que llegaron a entender. Es que este es el hijo de Dios. Este es el único salvador. La única esperanza para mí. Y ha subido también adicionalmente. La confesión de el anciano y Dios. Ahora el Señor despides a tu siervo en paz y conforme a tu palabra con que han visto mis ojos. Usado vacío. O la que el Espíritu Santo de Dios se haga sentir en esta oportunidad. Yo necesito atender a este asunto tan importante la salvación de mi alma. O la que te ponga en primer lugar. Esa salvación. Que todo demás tome su su lugar secundario ante esta realidad. Yo no soy sal. Si muero sin Cristo, estaré eternamente perdido. Dios está dispuesto a guiarle. El Señor Jesucristo está dispuesto a darle esa salvación. Pero usted tiene que buscarla. Hay que ponerlo como algo prioritario en su vida. Una Suprema necesidad. Pero finalmente tenemos. Decidir que la salvación. También es una singular oportunidad. Pareciera una gran casualidad, verdad? Que justamente cuando José María y el niño Jesús. Están entrando al hachido el templo. Unión también. Lo está haciendo. Encontraron allí. Si yo no hubiera venido un día después. Tiene encontrado allí al Señor Jesucristo. Hubiera tenido esa oportunidad de tomar en sus brazos. La que el niño y tener esa clara convicción de la salvación en Cristo. El. Todo hecho una oportunidad que no se iba a repetir. Cómo tuvo el ese. Esa impresión esa actividad de que. Era hoy. Solamente hoy la salvación. Bueno, leemos aquí que fue movido. Por el Espíritu fue el Espíritu Santo de Dios. Que puso en él ese sentir. De que debía ir al templo. Ese día y eso no podía aplazarlo. Ahora otro día. Amigos, hay una gran salvación. Provisto por Dios en la persona de su amado hijo. Es una salvación preparada por Dios. Pero no tiene que añadir. Algo. Por eso parte cita. Conribuir no Dios ha hecho todo. El sacrificio de su amado hijo ha satisfecho toda la justa demanda de Dios y Es solamente tiene que recibir a Cristo. Porque él es el Salvador. El no solamente murió, sino que el resucitó el tercer día. Y está exaltado. Sentado a la diestra de el trono de Dios. El tiene todo poder. Su caso no es demasiado difícil para él. El ha salvado a miles millones de personas. El también puede ser un salvador. Todo está preparado. No hay distinción de personas en cuanto a la salvación. Porque si vio reconoció que esto salvación había sido preparada en presencia de todo pueblo. Así es. Luz para revelación a los mentires. Bueno, las naciones están incluidas. Es que es labor de ser el salvador de cualquiera persona. Sobre la parte esta tierra es una gran verdad. Pero le recordamos amigos que hay una singular oportunidad de salvación. ¿Y cuándo es? Yo le diré a esta noche que hay salvación para usted mañana. Sería una gran equivocación. En este libro que tengo en mi mano. No encontramos esa afirmación. Puede haber salvación mañana para usted. No, no lo puedo decir. No está en la Biblia. En la Biblia leemos. Estas palabras. He aquí ahora el tipo aceptable. He aquí ahora. El día de salvación. El tiempo aceptable es el tiempo cuando Dios. Hombres movido y oye el clamor del pecado. Está dispuesto a recibirle y perdonarles. El día de salvación. Según lo que estamos citando de la Biblia, no es. Mañana es ahora mismo. En el mundo se encuentra El Espíritu Santo de Dios. Después que el Señor es su grito, sentió al cielo. El envió el Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado de justicia y de juicio. Así como el Espíritu Santo y yo asignó para dirigirse al templo aquel día parece encuentro inolvidable con Cristo. El Espíritu Santo está hablándole en esta noche de la urgente necesidad. Esto también quiere tener un encuentro personal con Cristo. Hay una advertencia muy solemne. En la cárcel de los hebreos vemos ahí. Si hoy eres hoy su voz. No entureca es vuestro corazón. Sucedió en el pasado con la nación de Israel. Tristemente esto está sucediendo. Actualmente con muchas personas que llegan a sentir en algún momento una preocupación con sus almas. Sí. Y. Dejan pasar. Esa oportunidad. Dios en su gran misericordia y paciencia. Puede otorgar. Y muchas veces lo hace una oportunidad adicional. Quizás hoy en donde esta noche encuentro alguno que ha oído le bajen los no una vez y no es. Es y no que no ha perdido la cuenta. Cuántas veces has escuchado el mensaje. Quizás también estás consciente de que en muchas ocasiones. Sí. El Tino una preocupación por su salvación. Preciado y el de eso no es algo natural. Eso no es algo que viene del día a los. Eso es algo que tiene le dio. El Espíritu Santo de Dios y presionando su alma y usted necesita ser salvo. Si en esta noche usted está pensando así. Yo ya eres hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón. Usted no tiene que ir a un templo. Ojo fue decidió. El y sentado donde te encuentras entendiendo claramente soy un pecador. Me espera un justo juicio una eternidad. El castigo por causa de mi pecados. Sí, entendiendo que el Señor Jesucristo, el hijo de Dios y no al mundo para salvar a los pecadores. Hizo todo lo necesario. Lo que exigía la justicia de Dios en la cruz a favor del pecado. Amigo usted debe hacer lo que hizo. Si vio por fe. Reciba al Señor Jesucristo personalmente. El no lo va a lamentar jamás. Es el momento que tendrá la paz que tenía si vio. Todo está bien. Venga la muerte. Venga la calidad. Soy salvo. El Señor Jesucristo ha muerto en mi lugar. El es mi salvador personal. El Señor le ayude a ser lo y el propio en su palabra podemos.